Aquí está Luis González, el caño se lo come Clemente Rodríguez, agarrón de Vargas, falta, sí señor, muy peligroso, se va, se va, está amonestado, se tiene que ir, expulsado Vargas, a los 20 segundos, ataca River, González, se pasó Caña, viene González, Lucho, ¡Gol! De River, lo hizo Lucho González, a los 5 minutos del segundo tiempo, abre la cuenta del Monumental, empareja las cosas, River 1, Boca 0, González lo hizo. No va más, mira. A Meli que se fue contracturado, Lucho tiene el mismo problema y Rojas con un inconveniente ahora. ¿Tiene cambio Tití River? No, no, no tiene más cambios. En línea llama a alguien, en línea llama a Valdasi. Y habla de los jugadores, ¿eh? De los jugadores. Roja, Roja para Zambuesa por hablar. Ah, no. Roja para Zambuesa por hablar. Uy, qué tonto este chico, por Dios. Tadeo hizo expulsar a Zambuesa. Aquí está Cángeles. Se viene Cángeles. Sigue Cángeles con el centro atrás, ahí está. ¡Gol! ¡Temes! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Tévez. A los 43 minutos y medio, empata el partido en el Monumental. Alguien de Boca se va expulsado. ¡Tévez! ¡Tévez pone! Boca 1, River 1, Tévez lo hizo. River buscando de arriba, lo que le permite al menos llegar a los penales. Por ahora Boca es finalista con 11 caldas. ¡Atención! Va Kaminagui, libre está Nasuti en el segundo. Le va a pegar Kaminagui. Atención, la meta de Kaminagui. ¡Nasuti gol! ¡Gol! ¡Gol! De River lo hizo Nasuti a los 49 minutos del segundo tiempo, señores. Pone la victoria de River. River 2, Boca 1. Nasuti lo hizo con este resultado a los penales. ¡Aguanta, corazón! ¡Aguanta porque realmente vamos a vivir todavía emociones tremendas en esta noche! Cuando todo parecía acabado, el joven, el inexperto, Nasuti, que no jugó mal hoy. Peleando a veces en desventaja. Sala consigue el triunfo parcial que es empate en el Global. Un partido impresionante. La desvían de cabeza. La toca Nasuti, que está solo. Lo había perdido Schiavi. 2 a 1 para River. 2 a 2 en el Global. Nos vamos a los penales. ¡Ha ganado River! ¡Nos vamos a los penales! ¡En el estadio monumental! River 2, Boca 1. ¡Allí va! ¡Se adelanta Sala! ¡Juad! ¡Gol de River! ¡Adivinó el pato a Bondancieri! Sala la metió. River 1 a 0 en los penales. ¡Así va el flaco! ¡El flaco! ¡Gol de Boca lo hizo Schiavi 1 a 1! Creo que la manoteó Lux. ¡Así va Montenegro! ¡Gol! ¡Gol de River lo hizo Montenegro! ¡Volvió a adivinar a Bondancieri! ¡Viene esta River 2 a 1! ¡Así va Álvarez! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo el pibe Pablo Álvarez! ¡Esto está 2 a 2! ¡Así va Cameragui! ¡Gol! ¡De River! ¡Volvió adivinada a Bondancieri! ¡3-2 River! ¡Así va! ¡Le desma! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo de Demba! ¡3 a 3 la serie! ¡Así va Lucho! ¡Gol! ¡De River! ¡Lo hizo Lucho González 4 a 3! ¡Atención! ¡El turno de Boca! ¡Le va a dar el capitán ahora! ¡Así va! ¡Burdizzo va! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Burdizzo 4 a 4! ¡Un penal para cada una! ¡Se va a adelantar! ¡Así va! ¡La orden del juez! ¡Para López! ¡Atajó a Bondancieri! ¡Atajó el pato a Bondancieri! ¡Señoras y señores! Boca tiene la chance con Villarreal para ir a Once Caldas. Si Boca convierte, volverá a una final de la Toyota Libertadores. ¡Visarreal! ¡Así va! ¡Visarreal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Villarreal! ¡Le ganó por penales 5 a 4! ¡Boca elimina River! ¡Boca vuelve a la final! ¡De la Toyota Libertadores! ¡Su rival serán los colombianos de Once Caldas! ¡Boca sigue y sigue y sigue! ¡Milagro y milagro y milagro! ¡Boca es grande señores! ¡En la Toyota Libertadores! ¡Y en este continente! ¡La final Boca!